Hola a todos y bienvenidos al canal Retro Nostalgia 8 Bits Hoy en la sección Gameplay Tachan tachan Fred Corría el año 1983 cuando el grupo de amigos formado por Camilo Cela, Charlie Granados, Paco Menéndez y Fernando Rada se encontraban trabajando para Indescom realizando traducciones de videojuego británico y decidieron aprovechar sus conocimientos para crear su propio juego Este fue Fred La idea de Fred le surgió a Charlie mientras miraba la máquina recreativa Pengo de SEGA Se fijó en cómo realizaba los laberintos de forma aleatoria Así pues, decidió crear su propio algoritmo para la generación de laberintos que tuvieran una salida y que se generaran de forma aleatoria y de forma automática Este algoritmo, junto con algunos gráficos, fue lo que le enseñó a sus amigos y los convenció para realizar el juego En principio fue distribuido por Indescom para España En Inglaterra fue distribuido por Quicksilva Por aquello entonces, Indescom se encontraba pujando para obtener los derechos de distribución de Amstrand en España Y así fue como el videojuego fue incluido en el pack de juegos de regalo con la compra del ordenador con el nombre de Roland on the Ropes, que es como se llamó en Inglaterra La versión para Commodore 64 la realizó Pedro Ruiz que anteriormente había realizado la conversión para este mismo ordenador de la pulga Y más tarde, se desligó de Indescom y fue cofundador de Opera Soft Y bueno, ya sin más, ¡vamos a probar el videojuego! Gracias por ver el videojuego Y aquí tenemos el juego Comenzamos nuestra misión en el nivel más profundo de la pirámide Y nuestro objetivo Será llegar al nivel superior Y encontrar la salida del laberinto Nos vamos a encontrar con una serie de enemigos Comunes a todas las fases Que van a ser Las gotas de ácido Los camaleones Las ratas Y los fantasmas Y luego en cada nivel Se va a ir sumando un nuevo enemigo Para ayudarnos a nuestra misión Pues contamos con una pistola Con un número limitado de balas Pero podremos ir encontrando Cargadores A lo largo de las pirámides Que nos van a ayudar A los fantasmas Les podemos disparar Y lo que vamos a conseguir Es allentarlo Si disparamos una vez Si disparamos dos veces Pues vamos a conseguir el efecto contrario Lo vamos a allentar Y lo vamos a caer Pero no lo vamos a matar Otros objetos que vamos a encontrar Son tesoros De varios tipos Que nos van a dar Pues cierto bonus Cierta puntuación Extra Gráficamente Pues ya lo estáis viendo La versión de Spectrum Bueno Pues es más modesta En colores Que la versión de Astra Donde van a utilizar Un modo gráfico El modo cero Que sacrifica la definición gráfica En favor del colorido De tener 16 colores en pantalla Otra cosa a destacar Es el scroll El scroll es bastante brusco A mi me ha parecido Que la versión de Spectrum Es un poquito más brusco Que la de Astra Pero bueno También estamos hablando De la versión primigenia Que fue la de Spectrum El juego en sí Pues es bastante divertido Y va a depender mucho De la elección de camino Que tomamos En cada ocasión Si elegimos el camino correcto Pues Podremos acabar nuestra misión fácilmente Si nos equivocamos de camino Pues Vamos a dar vueltas Como locos Vamos a llegar a un sitio sin salida Y vamos a tener que volver Sobre nuestros pasos Cuando llegamos al final del nivel Como en este caso La versión esta de Astra Que ya digo que es bastante más sencilla Que la versión de Spectrum Bueno Pues se hace el recuento De los tesoros que hemos cogido Y sobre eso Pues nos van a dar una serie de puntos Contamos con un montón de vidas En principio Y cada vez que Choqueamos con todo enemigo Nos caiga una gota de ácido Pues nos va a quedar una de esas vidas En este aspecto La versión de Astra Es más sencilla Que la de Spectrum Porque la versión de Spectrum Cuando pasamos de pirámide Recuperamos Tres vidas Me parece que son Mientras que la versión de Astra Recuperamos todas las vidas La dificultad En la versión de Spectrum Pues es bastante mayor Yo creo que Como la versión de Astra En fue posterior Ajustaron este nivel De dificultad Haciéndolo más asequible Saltar la rata Pues bueno Es cogerle el tranquillo En que momento Tienes que saltar Que es justo Antes de que te lleguen A dar Luego también vamos a tener Otros objetos Que son unas botellas Que nos van a dar vida Nos van a dar tres vidas A mí este juego Pues Es uno de mis favoritos Lo jugué en las dos versiones Tanto la de Spectrum Como la de Astra En su tiempo Y la verdad es que No sabría decantarme Por una versión u otra Porque las dos me gustan Mucho Lo gráfico de Spectrum Está mejor definido Lógicamente Pero lo de Astra El colorido Pues es muy bonito Bueno Y llegamos a la pirámide N2 Y aquí se nos va a unir Un nuevo enemigo Que van a ser las momias Este enemigo Si podemos matarlo Y le disparamos Con nuestra pistola Y desaparece Otra diferencia que hay Entre la versión de Spectrum Y la versión de Astra Es que en la versión de Spectrum Podemos encontrar Trozos del mapa Veis esa casilla En la pantalla de Spectrum Que pone mapa Entonces cuando encontramos Un trozo de mapa Se nos va a poner ahí Yo realmente No he sabido guiarme Con el mapa Voy a coger un trozo de mapa Y vamos He sido incapaz De guiarme No lo he encontrado De utilidad Es demasiado pequeño Y no se ve bien Quizá por esta razón Es por lo que Decieron eliminarlo En la versión de Astra Los camaleones En la versión de Spectrum Son más sencillos De sobrepasar En la versión de Astra Son muy difíciles Porque se mueven Aleatoriamente De un lado a otro De las paredes Con las que van escalando Se mueven Y es realmente complicado Muchas veces No perder vida Pues ya os digo Que como cuando llegamos Arriba de la pirámide Llegamos a la salida Nos recuperan toda la vida En la versión Astra Bueno No tiene mayor importancia La clave Muchas veces Consiste Sobre todo En tomar el camino correcto Que en la versión Astra Curiosamente Suele ser siempre El camino más alejado De donde nos encontramos Quizás esto puede servir Un poco de ayuda Y sobre tal la rata Pues muchas veces Si estamos En una cuerda Colgado Pues se trata De esperar Que pasen por debajo Y saltar De la cuerda Y de esta forma Pues Lo podemos Sobrepasar fácilmente Me ha resultado Más difícil La versión Astra Saltar a la rata Que la versión Spectrum En la versión Spectrum Es más sencillo Que hacerle tranquillo Y bueno Ya estamos en la pirámide Número 3 Y aquí se nos une Otro enemigo Que son los vampiros En forma de murciélago Yo digo que los gráficos Son muy simpáticos Muy bonitos Me gustan mucho Los gráficos de este juego Están hechos Con mucho gusto Para mi forma de verlo Y ya os digo El colorido de Astra Pues es espectacular Y también aprovecharon Para hacer algunos gráficos más Vemos que Que las piedras Que forman las pirámides En la versión Spectrum Son todas Del mismo tipo Aunque hay varios modelos Que se van entrelajando Para que no se haga tan monótono En el fondo Todos son piedras Mientras que en la versión De Astra Pues hay argollas Hay antorchas En fin Hay otro tipo de De gráficos más Los fantasmas Deambulan libremente Por la pirámide Un lado para otro Mientras que las Las momias Van a tener Van a tener Un sitio de origen De donde van a salir Y van a ir bajando Hasta que lleguen Un sitio En el que no pueden De en el que les mueren salir Y ahí mismo Pues van a Explotar y desaparecer Los vampiros Les pasa Algo similar Que a los fantasmas Pero los vampiros Si van a tener Que seguir el recorrido Libre De piedra El recorrido De la pirámide Mientras que los fantasmas Por su Bueno Por su Esencia de fantasmas Van a poder Atravesar los muros ¿No? Y los vampiros Pues la forma De matarlos Igual que las Que las momias Va a ser disparándoles Pero al ir Volando Vamos a tener Que dar un salto Y disparar a la vez Para poder matarlos Salvo que Bueno Que nosotros Tenemos una parte Más elevada que ellos Y esperamos que suban Por una cuerda Por la parte de la cuerda Volando Y les disparamos En ese momento Pero Cuando vamos en el horizontal Pues tenemos que saltar Y disparar Lo cual Ya da un poquito Más de dificultad Muchas veces Pues bueno Vamos a tener que esperar En un sitio A que pasen los enemigos Y en un momento Que haya poco Pues pasar Corriendo Los tesoros Que tenemos Que recoger Es el mismo Número de Tráficos distintos ¿No? Claro Las versiones Están adaptados Con más coloridos En fin Pero digo Que estas dos versiones Son muy muy similares Una tiene más definición Que la de Spectrum Y otra tiene más colorido Que la de Spectrum Y el nivel de dificultad Pues es mayor En la de Spectrum Pues en más versiones Pues ya os digo Me resultan Muy buenas Muy buenas versiones A pesar de que Hay mucha gente Que se queja Del parpadeo Pero bueno Es claro Es que Estamos hablando Del año 1983 De un grupo De chavales Muy jóvenes Y que era Sobre el juego Que hacían Y la verdad Que bueno Para lo que había En ese año Me parece que Está muy muy bien Vamos Y tampoco Se hace demasiado molesto Una vez que te acostumbras Bueno Es que claro Hay que mover Una cantidad de gráficos En pantalla Muy grande Tampoco Pienso yo Que fuera muy Fácil De mover Sin el parpadeo este Bueno Y ya hemos terminado Esta tercera pirámide Y vamos a pasar A la cuarta En la cuarta Tenemos un nuevo enemigo Ya el último De los enemigos Que son los esqueletos Los esqueletos Les pasa Como a los vampiros Que pueden subir Y bajar Y no se destruyen Solos Como le pasa A las momias Cuando no encuentran salida Sino que se mueven Libremente Por el laberinto De la pirámide Aunque eso sí Respetando pues Que le pueden Atravesar las paredes Y le podemos matar Disparándole Como a las momias Y al vampiro Y me he fijado aquí ¿Eh? Habéis visto Como no he perdido vida Me he quedado justo encima Del cargador de balas Y no he perdido vida Como decía Otra diferencia Especialmente eso Las balas ¿No? En la versión de Spectrum Como máximo Podemos tener 6 balas Aunque cojamos otro cargador No va a pasar de 6 balas Mientras que en la versión De Astrak Si se va a ir aumentando Podemos tener balas Pues bueno 99 balas El máximo Ya digo que son pequeños cambios Que pienso que Que introdujeron A darse cuenta De la dificultad tan elevada Que tenía la versión de De Spectrum Aparte de esto La versión de Spectrum Para llegar al final del juego Tienes que pasar 6 pirámides Aunque ya digo Que la pirámide 5 Y la pirámide 6 Los enemigos van a ser Los mismos que en la 4 Sin embargo La versión de Astrak Una vez que acabemos Esta pirámide La pirámide 4 Pues ya directamente Vamos al final del juego Nos quedamos en el fondo De la cuerda Y esperamos a que pase Por debajo de la rata Y la sobrepasamos Y ya os digo Lo mejor que podéis hacer Si veis que no vais A poder esquivar a un enemigo Es avanzar hacia él Para que solamente Nos quite una vida Porque puede pasar Que avanzamos En la misma dirección Que él Y mientras que estemos Juntos Puede estar creando Las vidas No es por casualidad Que siempre Todas las pantallas Todas las pirámides De la versión de Astrak Llegue a la salida Antes que la de Spectrum La de la de Spectrum Es bastante más difícil Y el movimiento Me parece que es También un pelín más lento Por eso quizá También se nota más El parpadeo Pues vamos a llegar A un sitio aquí Como veis Que hay Pues rata Trochimoche Con lo cual Fíjate Cuatro ratas Una momia que nos viene En fin Llega momentos Gotas Llega momentos Muy difíciles De De no perder Ninguna vida Muchas veces Pues hay que Aostar por el mal menor El mal menor Que se puede perder El mínimo de vida posible Y aquí pues con un poco De suerte Pues desde la misma cuerda Vamos a poder saltar A las dos ratas Ahí está ¿Veis? Y por fin encontramos Pues la salida De la virávide Otra cosa que ralentiza El juego Es el número de enemigos Que haya en el nivel Bueno Y ya en la versión Empezamos con la Con la primera de 5 Y la de Aztran Ya el final Donde nos da a elegir El número de De enemigos Que queremos Que pues si queremos Elegirlo o no Si le decimos que no Pues vamos a volver a empezar De la virávide 1 De nuevo otra vez En bucle Si le decimos que sí Pues nos va a preguntar Pues cuántas Gotas de ácido Cuántas ratas Cuántas como leones Cuántos fantasmas Cuántas momias Cuántos esqueletos Cuántos vampiros Y cuántas balas Pues mira Vamos a poner Una de cada En esta En esta primera Pantalla Para que veamos Pues bueno Un laberinto vacío Mientras que la versión De Spectrum Pues nos toca Otra vez lidiar Pues con todos Los enemigos Como en la pirámide 4 Aumentando eso sí El número de enemigos Un poco Con lo cual Se hace aún más difícil Y claro Que se vayan acumulando Las vidas perdidas De un nivel a otro Y solo No te tres vidas extra Cada vez que pasamos De nivel Hace que la versión De Spectrum Sea muy muy difícil Y que sea muy importante Para llegar al final Del juego Hacer unos niveles Casi perfectos Casi perfectos No es que no nos mate Ninguna vida Porque eso es imposible Es bueno Pues que los daños Sean los mínimos Posibles Como vemos En la versión Astrán Pues con un enemigo Decada en la pirámide Pues vamos Vamos que volamos Y se hace súper sencillo No obstante Pues fíjate Un vampiro Estaba por ahí Hay un vampiro Estaba en la pirámide Y estaba ahí Y mirá Hemos llegado a una zona Sin salida Pues vuelta Otra vez para atrás A desandar los andados Y buscar otro camino Esto es clave Es clave y primordial Tener la suerte De elegir bien El camino A recorrer Porque podemos Encontrarnos Ya que hemos hecho Un camino larguísimo Que llegamos hasta arriba Hasta que ya vemos Las estrellas Y nos encontramos Que no hay salida Y no hemos recorrido Medio laberinto Nos han quitado La mitad de la vida Y ahora tenemos que volver Por el donde hemos venido Y ir por el otro lado ¿Veis? Nos quedamos encima Del objeto Sin que no se vea Pero sin llegar a cogerlo Y la rata No nos mata Que otra facilidad Dentro de la versión De Astra La versión de Commodore Como ya hemos comentado Antes No la realizaron Estos chicos La realizó Pedro Ruiz Que se encargaba De hacer Conversiones De Indescom Para Indescom De juegos ¿No? Como ya hemos dicho La pulga Y también hizo La de Fred Y hay Bastantes diferencias Con respecto a esta A pesar de que Bueno Los gráficos Son los mismos Bueno Los mismos Claro Adaptado a A Commodore Pero sí Los tesoros Las balas Nuestro personaje Los fantasmas Las momias Es lo mismo Pues tiene Diferencias Por eso No he querido Incluirla Bueno En esta parte Del vídeo Porque creo que merece Un análisis Aparte En la versión de Aztran La siguiente vez que termino El laberinto Si en la pirámide 5 Elegí poner Un enemigo De cada tipo En la pirámide 6 Elegí poner El máximo enemigo Y claro Es lo que os comentaba Los enemigos Se van moviendo Por la pantalla Aunque no Los estemos viendo Están calculando En qué posición Se encuentran Cada uno Y qué hace Donde van Y demás Con lo cual Lo que es el motor Del juego Se ralentiza Y va bastante Más lento Se nota Que va más despacio Y claro La dificultad Lógicamente Llega de enemigos Es infernal De cualquier forma El juego No es muy difícil De terminar Ya os digo Que es una cuestión De empeñarse En hacerlo La versión de Spectrum Si es más difícil Por lo que hemos comentado En las vidas Pero la versión de Aztran Bueno Yo recuerdo que Lo acabé muchas veces En su tiempo Si no sale vidas Infinitas Ni nada Ni nada Claro Ayuda a eso Que solo son 4 niveles La versión de Spectrum Al ser 6 Pues Pues Esta no llega A acabarla En su tiempo Sin poca tal Con poca si Ya sabes que yo Soy un aficionado A los pokers Ya hay gente Que bueno Que le está Nombrando al diablo Yo no lo veo así Yo los juegos Me gustaba jugar a ellos Y Y me gustaba ponerle poca Para ver Pues bueno Ya que los programadores Y los grafistas Habían hecho un trabajo Bueno Me gustaba a mi Ver todo el trabajo Que habían hecho Y si no Tenía tiempo O no El juego No me gustaba lo suficiente Como para intentar Una y otra vez Pues me gustaba ponerle Pocas de vida infinita O de inmunidad Para ver pues Todos los niveles En fin Todas las mecánicas Y ya os digo que Habrá mucha gente Pues Es como de sol esto ¿No? A mi me parece una estupidez Las pocas están ahí Pues bueno Pues como os digo Pues para disfrutar los juegos Y yo disfrutaba Tanto jugándolo Como Buscando Las Las pocas Yo mismo Cuando era posible Y cuando no Pues en la revista Micromanía O microhobby Introducirlos Y Ya os digo Y ver todos los niveles Ver todas Sus mecánicas Todas sus cosas Y en Spectrum Pues fijaros Todavía vamos por la pirámide 6 Y aquí tenemos La salida Y ahora por fin Después de 6 pirámides Es cuando vamos a poder elegir O volver al principio Otra vez Tal cual O jugar Eligiendo el número de enemigos Vamos a elegir el número de enemigos Pero solo volverlo un poquito No vamos a verlo hasta el final Volvemos a empezar Pero Con el mapa casi vacío Y la velocidad En el juego Pues bueno Sigue habiendo el parpadeo Pero bueno Es un pelín O al menos así me parece a mí Un pelín más rápida Que cuando hay más enemigos en pantalla Bueno Y ya por último Vamos a probar la versión De Commodore 64 Instrucciones Pero un segundo El objeto del juego Es guiar a Fred A través de cada laberinto Evitando varios peligros Y escapar Progresando así Hasta el siguiente Más difícil laberinto Objeto y tesoro recogido A lo largo del camino Ganan puntos de bonificación Para escapar Debe encontrar la bomba Llevarla a la salida Reja Y detonarla Recuerda moverte Al menos un paso De la bomba O volarás Para protegerte Fred te una pistola Y seis palas Las cuales puede reponer En ruta La fuerza de Fred Como se indica en la pantalla Disminuirá Cada vez que es atacado Por un monstruo O golpeado por una gota de ácido Fuerza extra Se gana bebiendo El exil mágico De Nefertiti Bueno Pues aquí los controles Tal El juego se cargará ahora Lo primero que tenemos que analizar Es la composición de la pantalla de juego Horizontalmente Está compuesta por cinco sprites Y verticalmente por cuatro Medio arriba Medio abajo Y tres centrales ¿Por qué vamos a analizar esto? Porque el movimiento del personaje No es pixel a pixel No es carácter a carácter Es sprite a sprite Es decir Cada vez que le damos Hacia un lado Va a avanzar Todo un sprite ¿Qué significa esto? Pues que en cuanto aparezca Un enemigo Vamos a tener Solo un cuadro de separación Entre el enemigo y nosotros Es decir Solo un sprite ¿Qué sucede con esto? Pues que vamos a tener Muy poca capacidad de maniobra O de anticipación a los peligros Esto que en principio Se puede no entender muy bien Jugando Es como se entiende Ya que habrá momentos En que tenemos que ir Muy despacio Porque si no La gota de ácido El enemigo de turno Nos va a quitar una vida Lo que dificulta enormemente El juego Y hace que la jugabilidad Se resienta considerablemente Bueno Y ya estamos aquí Lo primero que nos encontramos Son una escalera hacia abajo Esta es una diferencia Con la versión Tanto la de Spectrum Como la de Astral Donde no hay escalera Hay que decir Que las escaleras Tienen una particularidad Y es que una vez que empezamos A subir o a bajar No podemos detenernos Es decir No podemos parar en mitad Con lo cual Se me ha dado el caso Jugando En que al subir una escalera Al final de las mismas Había una gota de ácido Que irremisiblemente Pues Me comió Esto Bueno Pues Jugablemente Es un Es un error Me parece a mi Que no se tuvo en cuenta El no colocar gotas de ácido En ciertos sitios Donde es imposible de esquivar Las gotas de ácido Merecen una mención especial Porque quizá Es lo más complicado Del juego Sobrepasarlas Tanto desde una cuerda Como pasando por debajo Es muy difícil Hay que jugar En momentos justos Y fijaos Tres seguidas Pues muy complicado Parar Ya cada vez que le damos Hacia un lado Va a avanzar Todo un sprite Este primer nivel Bueno Pues Tal y como ocurría En las otras versiones El enemigo Al que nos vamos a enfrentar Van a ser los fantasmas Aunque ya os digo Que la gota de ácido Es lo peor Es desesperante Como pierden vida Vidas una y otra vez Vidas que son muy difíciles De recuperar Porque cada vez que pasemos De nivel Vamos a empezar el siguiente Con las mismas vidas Que teníamos Es decir Que no pasa como En Spectrum Que nos recuperaba Tres vidas O como en Astra Que nos recuperaba todas Los tesoros Bueno Pues son los mismos Que en las otras versiones Aquí tenemos la bomba En fin Tenemos todo Y si os fijáis En la parte derecha De la pantalla Tenemos pintada La pistola La bomba Y una botella Con una S Yo la botella Esta con la S No he sabido Utilizarla No he encontrado Utilidad Tampoco no he encontrado Mucha no Ninguna información Por internet Yo no sé Si el famoso Elixir de Nefertiti Establan las instrucciones O si el Elixir de Nefertiti Se refiere A la botella De vida La bomba Es el objeto Que necesitamos Irrevisiblemente Para poder pasar Nivel Una vez que nos encontramos Con la seda Del nivel Como aquí en este caso La reja Soltamos la bomba Con la B Nos alejamos Se rompe La cancela Y pasamos Al siguiente nivel En cuanto a la pistola Tampoco le he encontrado Utilidad Porque se supone Que ya tienes una pistola Y tienes cargador de balas Fijaos Te pones 6 Que son las balas Y nos vamos a encontrar cargadores Que no van a sumar 6 balas más Con lo cual Lo de la pistola No lo entendí tampoco Cuando coge una pistola La que veis A la izquierda De la pistola Desaparece Pero vamos Ya os digo que no le he encontrado Trinidad No me ha encontrado sentido En este segundo nivel Bueno Para igual que ocurría En las otras versiones Se nos va a unir Un nuevo enemigo Que son las momias A las que podemos matar Con nuestra pistola Pero claro Teniendo en cuenta La distancia El lateral De la pantalla Lo que hablábamos De los dos spray Va a ser muy complicado Matarlas Porque cuando La veamos Ya la vamos a tener encima Escogemos la bomba Y la B desaparece Y la bomba Así efectivamente Cuando llegamos al final Le damos a la B Y la ponemos Pues ya os digo Que he encontrado La botella a esta Le he dado a la C Y no pasa absolutamente nada O sea que no sé Exactamente Como se utiliza O para qué Y la pistola Puede ser corta De la misma Fijaos la pistola La cogemos Y desaparece la A Yo si alguien Sabe Algo sobre este juego Sobre el tema este De la pistola En fin Sobre todo La botella esta La C Pues le agradecería Que en los comentarios Me comentara Porque yo Para mi ha sido Una incógnita Total Y he jugado un montón De partidas A ver si conseguí hacer algo Pero nada No le encontró utilidad O no le encontró sentido Quizás fue algo Que implementó O pensó implementar En principio El programador Y luego pues O bien se olvidó De implementarlo O no No le dio tiempo En fin No sé qué pasó Pero ya dio Que no encontró utilidad He leído por ahí Comentarios sobre este juego Donde dicen que Gráficamente Es superior a la versión De Spectrum y Aztrum No sé qué pensaréis vosotros A mí No me lo parece En absoluto Las momias Bueno Quizás Son más graciosas Tanto la de Spectrum Como la de Aztrum Fijaos Carado Lo cogemos Tenemos cinco balas A once O sea que lo de pistola Lo que os comentaba No tengo ni idea para caer Aquí tenemos Una botella Que nos va a dar Tres viditas Y ahora digo que Lo de la cota de ácido Es un infierno Es quizás Lo que más me ha desesperado El juego Y ya vamos Hacia el final Del nivel Aquí está Ponemos nuestra bomba Con la B Y vamos a la pirámide Número 3 Sobre la música Pues bueno Es la misma que la Que la música de Aztrum Lo que sucede Es que aquí Aparte de en el menú Está sonando todo el rato Y se hace un poco Monótono Con el F1 Se desconecta la música Tenemos esa posibilidad De desconectarla Bueno Yo no la he desconectado Para Para que la escuchara Y A tope Pero si es cierto Que bueno Que Se hace repetitiva Y ya estamos En la pirámide 3 Donde se nos va a unir Un nuevo enemigo Que son los caletos Y esto que veis Que son las trampas de arena Las trampas de arena Son muy peligrosas Porque pasa como Con la cota Que cuando te quieres Das cuenta Y quieres frenar Ya está Yendo hacia ella Y si te caes Te va a quitar Todas las vidas Directamente vas a morir Son muy muy peligrosas A veces hay un objeto Junto a trampa de arena Y tenemos que tener mucho cuidado Y darle un toque A joystick O al botón Si fuimos con tecla Para coger el objeto Pero No ir más allá Cuidado Cuidado Y fijaos La rata Que se mueve En un solo Sprite De un lado a otro Del spray Fijaos Como se pasa esa rata Es imposible Pasarla sin perder vida Ahora digo que La jugabilidad Deja un poco de que desear En muchos aspectos Y uno es este Y ahora fijaos Al coger la botella La rata Que se solo se mueve En un spray Ahora se mueve en dos Es como si Se diera cuenta Que ya no hay tope No hay un objeto Y entonces ya Se mueve hasta el siguiente Que es la gota No sé Me parece que está bastante Deficiente En ese aspecto La del movimiento De la rata Es un juego correcto Pero No llega más allá Me parece mucho más divertido Y mucho mejor terminado Por supuesto Tanto la versión de Spectrum Como la de Astrum Este acomodore Bueno Se la encargaron A este hombre Y Supongo que le darán Un plazo Límite Y hizo lo que pudo En el plazo Que le dieron Que no está mal Pero claro No tenía nada que ver Con el juego original Ni la generación Aleatoria de laberintos Y Nada Introdujo algunos cambios Como este De tener que Buscar una bomba Y ponerla para Borar la puerta De acceso al siguiente nivel Bueno Hizo su propia versión Del juego El juego tiene seis niveles Y al llegar al final Del sexto nivel Automáticamente Vamos a pasar por el primero Con todos los enemigos Y demás Pero si no No nos va a hacer la pregunta Como lo hacía en las otras versiones De si queremos Pasar por el primer nivel O si queremos poner El número de enemigos Etcétera Ponemos la bomba Y pasamos A la siguiente pirámide La siguiente pirámide Que es la cuarta Y que va a ser Una repetición De la tercera Con más enemigos Y más dificultades Porque Otra cosa Que tiene esta versión Es que le falta El enemigo Que son los vampiros La botella La cojo Le doy a la C Pero no No hace nada No sé para qué sirve La botella No me recupera vida No me recupera vida No entiendo No es que se ponga verde Como Hulk Y sea súper fuerte Y bueno Ya que veis Que nos queda una vida Y va a ser Bueno Hasta aquí Hasta aquí vamos a llegar Deciros que eso Que falta Los vampiros Y que la pirámide 4 Va a ser igual Que la tercera Igual que la quinta Igual que la sexta Simplemente Que va a haber seis mapeados Que se van a ir repitiendo Mezclando los objetos O poniéndole a la tercera De los objetos En diferentes posiciones En cada mapeado Y la gota de ácido Y bueno Ya con esta vida Que nos queda Pues nada No vamos a poder hacer nada Pero bueno Quería mostraros esta versión También Porque lógicamente Es de rigor Mostrarosla Aunque ya digo Que no tiene nada que ver Con la otra Y a mí Bueno pues Me hace ser un poco La verdad Y ya sin más Despedirnos Deseando como siempre Que el vídeo O haya resultado entretenido O haya parecido interesante Y nos vemos en el siguiente Adiós